Hola, soy Gonzalo Ledesma acá estoy con una nueva review en este caso es una Fender Square Corea, del año 96 con el logo dorado del otro lado vemos el loguito que tiene ahí es una guitarra que la verdad me gusta mucho como suena tiene el mango la tracera de palo de rosa y 3 single coil que tuvieron un tratamiento hecho por mi ustedes saben que estoy para la lotería artística el P-Ward se lo cambié también con un P-Ward Fender negro quedó muy estirraigo en la guitarra de hecho tiene un sonido así muy clean picante bien extrato y bueno nada se le hizo un tratamiento a lo que es la parte del circuito pero para hacer esta review se volvió atrás es una cuestión de los micrófonos como digo secreta acá es la guitarra de mi alumno Sebastián Ayala quedó muy conforme quedó muy conforme a Cési con la cámara bueno vamos a mostrar un par de seteos el primero sería con un a ver el 1 con un compresor y la reverb del pedal celeste de mi endorser Hef que es una reverb secreta el micrófono si es lo único que dejé de la reforma que le dice fíjense que dinámico que es como bajan no 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 Estamos tocando con el micrófono del puente y el del medio Yo siempre suelo bajarlos casi a la altura del golpeador Por una cuestión de que no moleste con una púa Ustedes saben que yo uso púas puntiagudas Para que tengan mejor definición Y la verdad que me molesta Es un micrófono que aparte apasiva la agresividad de estos dos Entonces tenemos un sonido En este caso acá por ejemplo tenemos el anteúltimo El del mango con el del medio Bien, este es un seteo digamos clean Ahora que pasa si nos vamos a un tube scrammer Fíjense la dinámica Tube scrammer solo con reverb Antes de ultimo con el del medio Se puede jugar mucho Si nos vamos a un tube scrammer solo con reverb Si nos vamos a un tube scrammer solo con reverb La verdad que no me molesta es una pared Ahora nos vamos a un Tube Scrummer con el compresor y el A-River A-River Ok, ahora nos vamos a algo más base, tipo R-Song, que sería como la réplica del OCD Vamos al micrófono picante de la guitarra, o sea, el del puente También tenemos dinámica, fíjense ¡Gracias! Ok, y a un sonido líder, que sería ya el OCD con el Tube Scrummer y la Rever ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Espero que les haya gustado! ¡La verdad que estoy muy contento con esta guitarra! ¿Saben por qué? Porque es una Fender Squire que vale lo que.. nos brinda hay muchas guitarras de Fender que están muy caras esta es una guitarra que tiene un precio que me parece lógico entonces se le pueden hacer algunas reformas la parte flaca de esta guitarra por ahí serían las clavijas se le podrían cambiar y alguna que otra reforma en el circuito poniéndonos puntillosos pero en realidad la guitarra de serie suena así como la están escuchando el único cambio es el potenciómetro que fue reemplazado por un micrófono por un potenciómetro de mejor calidad pero así suena la guitarra es una guitarra que bueno, ven, está en dos pedazos y a su vez en dos pedazos honestamente hay mucho mucho mito hay todo como una una elite de guitarristas de Stratocaster de que esto que lo otro de que sí que es una pieza que no chicos, a ver el mango es increíble te dan ganas de tocar entonces eso es lo importante esta es una guitarra que tiene un mango tiene trastes vintage la verdad que pareciera que tuviera trastes extra jumbo es muy cómoda suena muy bien suena muy Stratocaster ya la escucharon con distintos setups es altamente recomendable y bueno la verdad que estoy muy contento y creo que el dueño que es mi alumno Sebastián Ayala también lo está a ver contésteme con el movimiento de cámara perfecto me gusta la guitarra bueno tiene unas reformas como les dije que por ahí en algún otro este otro review este ya las enseñaremos pero así suena de fábrica después bueno el luquete este es es diferente porque tenía un picuar blanco y se lo cambié por un picuar negro es bien bogan ¿no? como dije antes ya saben que estoy con el tema de la utilidad artística así que bueno pueden hacer sus pedidos su lista de pretensiones todos los guitarristas están locos si están locos todos los guitarristas así que que quiero esto que no que si que suene así que este micrófono bueno habla conmigo que yo te entiendo habla conmigo que yo te entiendo hace esa lista y maximiza tu guitarra si es más si querés hacer un injerto si querés sacarle este mango y ponérselo a una guitarra Jackson habla conmigo lo que quieras este es posible o sea tenés que darle rienda suelta a tu imaginación eh te mando un abrazo galáctico infinito cósmico los quiero mucho con solo el desma un abrazo galáctico un abrazo galáctico